Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal Y bueno, después de muchos videos atrás ya estamos de vuelta al núcleo Al set de grabación original, o sea, mi cuarto Y es que les cuento que fui al cine después de un año y medio Y les vengo a contar toda mi experiencia Qué tal me fue, cómo está todo el procedimiento Qué es lo que tienen que hacer, cómo está la cuestión de las películas Cómo hacen para entrar, qué piden, qué no piden, en fin, todo Pero obviamente, antes de comenzar, los invito como siempre a que se suscriban a mi canal Denle click por aquí abajito, donde dice suscribir Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos Y obviamente, regálenme un like, eso me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo También compartan el video, dejen su comentario Y también les voy a dejar por aquí abajito mi cuenta de Instagram Para que vayan a seguirme por allá también, que por allá siempre estoy súper activa Así que vayan a seguirme, los espero por allá Y bueno, nada, ya dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar Y bueno, como les dije al principio del video Voy a tratar de hacer un video súper corto Bueno, siempre digo eso y termino hablando más que un radio fiado, como dicen en mi pueblo Johanna, ¡Resume! ¡Resume! Y bueno, les cuento que hace una semana atrás fui al cine con unos amigos Después de un año y medio de estar encerrada, sin poder salir, sin poder hacer nada Bueno, digo encerrada en el sentido de que no podíamos salir a disfrutar O hacer actividades de ocio, como ir al cine, ir al teatro, ir al parque Si podíamos, pero hacer muchas cosas que cotidianamente hacíamos para entretenernos en nuestros días libres Después de una larga jornada de trabajo Pero bueno, esta es una de las actividades que yo creo que más afectó a las personas Porque hay mucha gente que le gusta ir al cine, a ver películas, a disfrutar A comer palomitas, cotufas, como le dicen en mi país Y bueno, yo hace una semana atrás Unos amigos me invitaron a ir al cine Y bueno, decidí ir y documentarles una parte Hacer tomas Y estar atenta a todo el procedimiento Lo que es entrar al cine y todo lo demás Para contarles mi experiencia Para bloguearles mi experiencia Desde uno de los cines más concurridos De la región metropolitana Bueno, yo creo que también de todo Chile Así que les cuento que fuimos al cine Por aquí les voy a dejar el nombre o el sticker del logo del cine Bueno, lo cierto es que fuimos al cine La verdad que no es mucho la diferencia a cuando no había pandemia O antes de la pandemia La verdad no hay mucha diferencia Lo que sí creo es que subieron un poco los precios Bueno, ya pasó un año y medio Y es que, bueno, los precios por aquí se los voy a dejar El de adulto está en $4,900 pesos Para cualquier tipo de película Bueno, para las películas normales Creo que actualmente en ese cine no hay para 4D Ni para 3D Por lo menos en el cine que yo fui Y es el cine que queda en el Mall Arauco de Maipú En ese cine, por lo menos el día que yo fui No sé si de otros días Porque yo le pregunté a una persona que estaba allí Que si habían películas en 3D o en 4D disponibles Y me dijo que no No sé Igual ustedes por aquí abajito pueden dejármelo en los comentarios Si en otro cine O que simplemente no me supo la información la chica Pero actualmente solamente hay películas normales Para, o sea, en 2D Normalmente Pero la información que yo tengo La información que me dieron ese día Es que solamente hay películas disponibles en 2D O sea, películas normales Vistas normales Así que bueno Yo fui Obviamente cuando tú entras al cine Te piden el pase de movilidad Sí o sí Así que si no estás vacunado Y quieres ir al cine No vas a poder ir Por lo menos en este cine Incluso cuando tú llegas a la entrada Por lo menos en el cine que yo fui Cuando tú llegas a la entrada del cine Te piden el pase de movilidad Y te lo escanean Lo que no me fijé Es que cuando tú escaneas el pase de movilidad Te sale alguna otra información Le sale alguna otra información a ellos Pero si escaneas el pase de movilidad Te lo piden Para poder ingresar al cine Otra de las cosas que también noté Es que sí venden las entradas En personal O sea, tú puedes ir allá Y comprar tus entradas O simplemente comprarlas por internet Una amiga las compró por internet Y fue por eso que nosotros fuimos O sea, no fuimos allá y las compramos Sino que nosotros las compramos por internet Y como les estaba diciendo El de adultos cuesta $4,900 Y para niños Cuesta $3,900 Y bueno, con respecto a la cuestión de la comida En el cine que yo fui Solamente había disponible para comer Palomitas y bebidas Solamente eso No había completos O sea, hot dogs Pero caliente Como quiera que le digan en sus países No había ningún otro tipo de comida Que siempre venden Que si es hot dogs Venden papitas Otro tipo No Simplemente había palomitas Y había refresco En este caso Coca-Cola Y Kit Kat Eso fue lo único que me ofrecieron Porque yo pregunté adicionalmente Que otra cosa podían ofrecerme Para yo poder comer O sea, para yo poder llevarme A la sala de cine Y comer Y me dijeron que solamente Había disponible Eso por el momento Me imagino que por todo Este tema del COVID O sea, tratan de reducir La mayor cantidad de alimentos Que puedan vender allí Creo yo que es por eso No lo sé A lo mejor tienen alguna otra razón Igual si ustedes saben algo O ustedes tienen algún familiar Que trabaje en algún cine De Chile O de Santiago Pueden dejármelo por aquí En los comentarios Que yo igual voy a estar leyendo Otra de las cosas Que también me fijé Es que había mucha cantidad de gente A lo mejor fue Porque yo fui el día del niño Ese fue el día que a mí me invitaron No es porque yo sea una niña Pero bueno Me invitaron ese día A ir al cine Y este Había bastante gente La verdad Les digo algo O sea, en todo momento Las personas usaban su Su cubrebocas Y todo lo demás Pero el distanciamiento social No existía O sea, lo digo literal No existía el distanciamiento social Sobre todo porque Les digo Había mucha gente Y el distanciamiento Por lo menos En la fila Para ir a comprar los alimentos No existía O sea, realmente Muy poca gente Respeta el distanciamiento social En estos casos Ahora La disponibilidad de las salas Creo que todas las salas Están disponibles O sea, hay bastante O sea, no es que tú vas a ir A comprar la entrada Y ya no va a haber Y todo lo demás Yo creo que sí Hay bastante cantidad de salas Funcionando Para ver películas Pero les aclaro Nuevamente Creo que solamente Creo porque Fue una información Que me dio una de las chicas Que trabaja ahí Solamente hay películas Disponibles en 2D Otra de las cosas Que también me fijé Y que es muy muy importante Y que me pareció Súper genial Tú entras a la sala Obviamente Aunque ya estaba anunciado De que tenía que entrar Una cierta cantidad de gente A la sala Bueno, te das cuenta De que sí lo están aplicando Y esto lo digo Porque a veces Se anuncian muchísimas cosas O se deben de aplicar Muchísimas normas Que al final No las aplican Pero en este caso El cine Si lo está aplicando Por lo menos Al cine que yo fui Te ponen O sea Ponen por ejemplo Si tú vas a comprar Dos entradas Pones las dos entradas De los asientos juntos Y te dan un asiento vacío Y ahí van Luego si van a estar Los otros dos puestos disponibles Después un asiento vacío Después dos asientos disponibles Creo que para Tres puestos Seguidos O sea Si tú vas a ir Con tres personas Para tres puestos seguidos Solamente Son los asientos De los laterales O sea Los asientos De las puntas Son los únicos Que creo que van a estar Están disponibles En este caso Porque Una amiga Que fue la que compró Las entradas Ella estaba haciendo Hizo la compra Y me estaba comentando De que no conseguía Tres asientos juntos En el centro O sea En el centro O un poco más En el centro En fin Simplemente los encontró Siempre los encontraba En las puntas O sea En los laterales De los asientos Así que si tú vas a ir Con tres personas Y ves Y vas a comprar Los asientos Por internet Simplemente Te va a tener Disponibles Los asientos De los laterales Ahora si Van a ir solamente Dos personas Creo que si puedes Comprarlos En cualquier punto De la sala Siempre y cuando Obviamente Respetes El asiento Que está intermedio A lo mejor Te va a parecer De que el asiento Está ocupado Pero no Es porque A lo mejor Es el asiento Que debe estar vacío Entre el medio De varias personas De varios asientos juntos Entonces es una De las cosas Que me gustó muchísimo Porque la gente Lo respeta Sobre todo Que la gente Lo respeta Al momento De entrar al cine Siempre dejan su espacio Su asiento vacío Para poder Entrar las otras dos personas Y todo lo demás O sea Eso me pareció genial Y que la gente Que va al cine Lo respeta Porque es importantísimo Igual después De todo este tiempo Y de que ya Más del 80% De la población Ya está vacunada Que nos cuidemos Y nos sigamos cuidando Obviamente Dentro de la sala Esto también es importante Puedes comer Lógicamente Porque si compraste Algo para comer Lo puedes comer Pero La regla Cuando tú vas a entrar Al cine Te dicen Que debes comer Bajarte el cubrebocas Comer O sea Ingerir algo Y ponerte el cubrebocas Otra vez Generalmente Es lo que se debe hacer O sea Es el deber ser Pero Me di cuenta Incluso yo también lo hice Porque es bastante fastidioso O sea Estar comiendo Y ponerse el cubrebocas Bajártelo O sea Es bastante fastidioso Que la mayoría de la gente Que estaba ahí Me incluyo Que simplemente Nos bajábamos el cubrebocas Comíamos Por unos minutos Y ya nos volvíamos A subir el cubrebocas Y esperábamos unos minutos Y así Estábamos Por lo menos yo En mi caso Eso fue lo que hice Y vi muchas personas Que también lo hacían De esa manera Y creo que No es tan tedioso Como que Trabajarte Subirte el cubrebocas Es bastante fastidioso Hacerlo Pero bueno Hay que hacerlo Hay que tratar de cuidarse Lo más que se pueda O sea Hay bastante protocolo Para cuidarse Eso me parece Súper súper importante Así que yo considero Yo considero personalmente Que Si quieres ir al cine Lo puedes ir a hacer Obviamente No es tan seguro Como quedarse en casa Pero lo puedes ir a hacer Siempre y cuando Te cuides Puedes ir a disfrutar De una película Puedes ir A pasar un rato Diferente Después de tanto tiempo Yo pensé que iba a haber Un poco más de protocolo En cuanto a la entrada En cuanto para comprar entradas O sea Iba a ser un estrés Pero no La verdad que no La verdad que nosotros Compramos las entradas Como de dos días Para cuando lo íbamos a comprar Creo que lo compramos El viernes Y fuimos el domingo Y bueno chicos En cuanto al horario Para entrar Al cine Normal Como siempre Hasta las Creo que hasta las 7 de la tarde Es la última película 6 de la tarde Algo así Pero bueno chicos Generalmente Lo que les quería decir Lo que les quería comentar Es que Si está bien ir al cine O sea Está chévere O sea La verdad no ha cambiado mucho Simplemente por este tema De que bueno Que ahora te piden El pase de movilidad Tienes que ir Con tu cubrebocas Con todo este tipo De cuidados Que conlleva A estar En pleno pandemia Y bueno Nada Y también les comento Que hay bastante Variedad de películas Aquí les voy a dar Una lista En pantalla De ambos cines Para que vean La variedad de películas Que hay Hay una Que yo no he visto Hay otras Que si he visto Pero bueno Nada Aquí les voy a dejar Una lista Hay bastante Breves películas Para niños Para adultos Para enamorados Para personas Que les gusta El suspenso Para personas Que les gusta El terror Para las personas Que les gusta La acción Para todo tipo De público Así que Pueden ir con tranquilidad Métanse en la página Revisen Por allí Pueden hacer todo O sea Simplemente llegar Y entrar al cine Y comprar sus palomitas Sus cosas Y entrar a disfrutar Del cine Así que No pierdan esta oportunidad Salgan Disfruten Distráiganse Que eso es Súper Súper bueno Para uno Mantenerse De buen humor Con buena energía Con buena actitud Esa fue mi experiencia Personal A lo mejor Otro día fue otra forma O en otros cines De otra manera En fin Pero creo Que aplica lo mismo En todos los cines No lo sé Pero bueno Eso están ustedes Que vayan a ver Simplemente les digo Que sí o sí En todos los cines Están exigiendo El pase de movilidad Eso sí No hay quien lo cambie Así que Si no te has vacunado Te repito Si no te has vacunado Y quieres ir al cine Tienes que vacunarte Para que puedas sacar El pase de movilidad Porque sin eso No vas a poder entrar O sea No vas a poder entrar Quieras Brinques Llores Patalés O sea Algo lo que hagas No vas a poder entrar Así que bueno Mis amores Hasta aquí el video de hoy Ya saben Lo que tienen que hacer Compartir este video En todas sus redes sociales Suscribirte Si no te has suscrito Regalarme un like Si te gustó este video Y si no te gustó También regalamelo Porque bueno Ustedes son los que me animan Ustedes son los que me impulsan A seguir haciendo videos Bueno nada Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En los próximos días Con un nuevo video Chao Chao Chau Chau ¡Gracias!